¡Genial! ¡Genial! Se escucha genial con este chico porque tenemos un genio aquí en el control de sonido, Guillermo Quero. Que tiene mucho que ver con el nacimiento de este disco. Y con su relación. Y... Océanos de tiempo Tuvimos que cruzar Pasajeros Tu viaje hasta La tierra conocida No existe ya No hay oficias No hay oficinas No hay oficinas No hay oficinas Ojos de un pasado que no verán El brillo del aura que púscula Todo lo que fuera y no volverá Nadie nos recordará No No Desde entonces ya no creo en nada Que no seas tú Desde entonces ya no creo en nada Importar Y... Ayor... Lo mismo Cuandooren Todo lo que le es Ayor... Y... ... Ayer... Música Estés de tu mano en la oscuridad, un impulso cármico y carnal, eras lo único real. Desde entonces ya no creo en nada, que no seas tú. Nuestra frágil convicción humana, nuestra impiedad, nos sirvieron a creer en nada. Triste mi gracia y tanto esplendor, solo es eterno quien nunca existió. Oh, 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 oh. Desde entonces ya no creo en nada, que no seas tú. Nuestra frágil condición humana, nuestra inquietud Y ese a lo que llamamos alma Sé que nadie nos recordará Sé que nadie nos recordará